Buenos días, mis niños. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Con tranquilos, ¿verdad? Qué bueno. Ok, mis amores, vamos a empezar la semana, pero ya con nuestros libros, con los libros ya que tenemos en casita, ¿sí? Y vamos a empezar con el de español. Bueno, acuérdense que hoy es lunes 31 de agosto del 2020 y nuestra materia es español. Aquí en el libro viene algo para ustedes y dice así, yo se los voy a leer. Dice, querido alumno, con tu libro, yo escribo, aprenderás poco a poco a leer y a escribir muchas palabras, frases, poemas, cuentos y otras actividades. Tu inteligencia y curiosidad irán marcando el camino. Colecciona nuevas palabras cada semana y practica la lectura, ¿sí? Bienvenidos. Ok, aquí en el libro me dice lo que yo voy a ir aprendiendo y lo que yo voy a hacer durante este ciclo escolar. Tu libro te dice que es un libro de ejercicios de escritura que está organizado por semanas. Cada semana vamos a leer un texto y nuevas palabras con las que trabajarás en diversas actividades. También encontrarás actividades de armado de palabras en las que vas a utilizar recortables. Aquí mi libro, en la última página, las hojitas amarillas son para recortar estas. ¿Sí? Cuando yo doy una instrucción, ustedes ya saben a dónde ir para poder trabajar en recortables. También te dice que va a haber ejercicios de remarcado o calcado de letras y diversas actividades de copiado de palabras y otras en las que vas a escribir tus ideas. Ok, corazones. Vamos a empezar. Aquí el libro me trabaja a mí por semanas. Lo que yo voy a ir haciendo por semanas. Y me dice, por ejemplo, que en esta semana tengo que ver cinco palabras que ustedes se tienen que ir memorizando. Vamos a ir viendo. Yo se las voy a repetir. Ahorita, al terminar mi clase, mañana igual. Y ustedes en casita también porque ahí las tienen. Ok, vamos con la primera. Tiburón. Veanla bien. Tiburón. Ballena. 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 Delfín. 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 Pulpo. Pul-fo. Fo-ca. Fo-ca. ¿Sí? Bien. Otra vez. Vamos. Empiezo. Pulpo. Delfín. Ballena. Tiburón. Y fo-ca. ¿Ok? Esas son las cinco palabras. Ahorita que yo estaba viendo, se trata de un conjunto de, alguien me puede decir un conjunto de animalitos de mar. ¿Sí? Aquí hay un conjunto de animalitos de mar. Porque todos son los que viven en el mar. Ok. Vamos a empezar nuestra clase. Aquí en mi libro también me dice, en la primera hoja, que yo escriba mi nombre. Ustedes van a escribir su nombre y van a decorar el cuadro con lo que ustedes quieren. Si quieren poner flores, balones, carritos, mariposas, como ustedes gusten. Y me los van a colorear para que se vea hermoso nuestro cuadro. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con esta página donde voy a escribir mi nombre. ¿Ok? Bueno. Entonces, así es como vamos a estar trabajando nuestro libro por semana. Entonces, aquí, esto me lo van a hacer esta actividad para que me la suban para ver cómo quedó nuestro hermoso cuadro. ¿Ok? Vamos con las palabras. Poca, tiburón, ballena, delfín y pulpo. Vamos otra vez. Poca, tiburón y foca. ¿Sí? Yo les voy a pegar aquí arriba y ahí vamos a tener, y de ahí las vamos a estar repasando a cada ratito, a cada ratito. Mañana en clase otra vez, pasado. Estas son las que vamos a ver en esta semana. Entonces, en casita las tienen para tratar de reforzar. A mí me gustaría que me las escribieran en el cuaderno. Vamos a poner para que de ahí ustedes también les sirva como repaso. Vamos a poner foca. Acuérdense. Foca. Foca. Ya tengo mi primera palabra. tiburón. Tiburón. Mi segunda palabra. Ballena. 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 Mi tercera palabra. Delfín. Delfín. Esta es mi cuarta palabra. Y vamos con la última. Pulpo. Pulpo. ¿Sí? Ok. Yo estoy de la idea que a veces cuando yo me quiero aprender algo, yo lo escribo. Pero si yo voy a escribir foca, pues escribo así, foca y foca, foca y foca. Y voy repitiendo y voy viendo, porque voy memorizando. Se escribió tiburón, 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 en nuestro cuaderno. ¿Sí? Ballena. 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 Y vamos repitiendo el nombre. Delfín. 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 Y pulpo. 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 Entonces ya eso sirve que yo me vaya acordando y después que la maestra me diga. Rápido. Ahí dice pulpo, maestra. Delfín. Y vamos a ir rapidito. Ballena. Fiburón. Y foca. ¿Sale? Ok, mis amores. Entonces, en el libro nada más vamos a trabajar por el día de hoy esta actividad que me van a poner su nombre y lo van a decorar. En el cuadernito de español me van a escribir las palabras para que ustedes las estén repitiendo y vayan viendo cómo se escribe. ¿Sale? Recuerden ubicar letra en cuadrito para que se vea bonito. No se salgan de los cuadritos. Vamos a empezar a respetarlos. Acuérdense que si la D sale y el cuadro está aquí, la patita va para arriba. ¿Sí? Este, la patita va a ir para abajo de nuestro cuadrito. Y estos van a ir dentro de su casita. Ok, mis amores. Esta es nuestra materia de español. Ahorita no. Nos vemos con nuestra materia de matemáticas.